Marcelo, háblale a lo. ¿Podemos hablar un momento? ¿De qué? De la discusión que tuvimos esta mañana en la fábrica. Si te ofendí, te pido una disculpa. Por supuesto que creo en ti y en que quieres ser una mejor persona. ¿Sabes qué? Vamos a olvidarlo. Me parece muy bien. Pero quiero que me respondas una pregunta sinceramente. ¿De verdad quieres que tu hermana y Marcelo regresen? Sí. Se quieren, ¿no? ¿Y a ti ya no te interesa Marcelo? Digo, ¿estás dispuesta a soportar que haga una vida junto a tu hermana? Sí. Si mi papá quería eso, yo no tengo por qué ponerme. Te equivocas. Al final tu padre se murió muy decepcionado de él. ¿Por qué? ¿Qué hizo? No tengo la menor idea. Pero hasta lo corrió de la fábrica antes de morirse. Si él sigue ahí es porque tu hermana no se ha atrevido a cumplir con la voluntad de tu padre. ¿Pero de veras lo corrió? Sí, si no me crees, pregúntase a la normita. De verdad, mi amor, Marcelo no es la persona que todos creían. Al final tu padre se dio cuenta de lo equivocado que estaba con él. papá, papá, por favor, mándame una señal para que yo pueda sentir que perdonaste a Marcelo, para que yo pueda ver que me das tu bendición para hacer mi vida con él. por favor, mamá, mamá, papá, por favor, ayúdenme, ¿sí? Ayúdenme, hola. ¿Dónde, Lucía? ¿Tú también viniste a visitar la tumba de tus papás? No, es la tumba de mi familia, de mi esposa y mi hijo. No sabía que... murieron en un accidente y hace cinco años. Lo siento mucho. No tenía la menor idea de nada. No te ves por qué. Prácticamente no sabes nada sobre mí. Tienes toda la razón. Siempre que nos vemos hablamos de los problemas de Nora, de los míos. Sí. Así siempre ha sido. ¿Y si nos tomamos un café? Con mucho gusto. El padre de Daniela se va a quedar mucho tiempo aquí. No tengo idea. ¿Y cómo tomó que su hija ande con un señor que le lleva tantos años? Obviamente no le parece. A Daniela le ha de haber parecido muy raro que su papá llegara así, tan de repente. Ya sé que Marcelo, como tú, piensan que yo le hablé al señor Suárez para que viniera, pero no, no lo hice. No, ya no pienso nada. Y la verdad que bueno que vino a visitar a su muchacha porque la tenía muy abandonada. Los padres tenemos una sensibilidad especial para intuir cuando nuestros hijos andan en problemas. Seguramente él se dio cuenta que algo pasaba con Daniela y decidió venir. No se crea, a veces los padres son los últimos en enterarse de los pasos en los que andan sus hijos. Tienes razón. Ya ves que yo misma no me di cuenta en qué momento Federico se metió con la maldita que lo mató. Doña Milagros no lo mató. Aunque ella fuera la razón por lo que lo hizo, él solito se quitó la vida. Para mí es exactamente lo mismo. no sé por qué pero tengo la impresión de que ahora sí voy a dar con esa infeliz sin necesidad de que Marcelo abra la boca porque está claro que no lo va a hacer nunca, ¿verdad? Buenas tardes, Fonseca. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenas tardes. ¿Cómo puede llegar antes si viene usted desde la Ciudad de México? Pues yo venía con el tiempo justo, pero llegué a Puebla y está totalmente cambiado. Oígame, dos viaductos, el Zaragoza y el Camacho. Así que, ¿qué le digo? Llegué de volada. Sí, muy rápido. Sí. Oiga, y además del ahorro de tiempo y gasolina, todas estas obras se están generando un montón de trabajos, ¿no? Sí, me imagino. Sí. Ay, y este boulevard con el puente atirantado quedó hermoso, ¿eh? Increíble, sí, sí. Bueno, a lo que venimos, ¿verdad? Sí, sí. Tóqueme. Aquí tiene. Muchas gracias, ¿eh? Le voy a hacer otro encargo. Claro que sí, encantado usted, dígame. Investigue a estas tres personas. Quiero que se vaya seis meses atrás. Necesito saber qué estaban haciendo en ese tiempo. Eso no va a estar fácil, ¿eh? Pero es posible. Sí, claro que es posible. No hay imposibles. Pero me puedo tardar un poco más. No importa. Tengo tiempo. Bueno, y dígame, ¿qué es exactamente lo que quiere usted que investíe? Ay, no sé. El caso es que está decidido a quedarse aquí indefinidamente, ¿eh? Bueno, y entonces ¿por qué no aprovechas a pasar ese tiempo con él? A convivir como lo que en realidad son, padre e hija. No puedo convivir con él porque nos la pasamos peleando. Y me siento responsable en gran parte por eso. Pero ya verás que poco a poco vamos a decir que la opinión que tiene de mí cambia. Y con un poco de suerte se dará cuenta de que en realidad tú a mí me importas mucho. No dudo mucho. Él ya se formó una idea de que no va a cambiarla. Te digo que te investigó y se atrevió a darme la investigación para que la leyera. ¿Y la leyste? Claro que no. ¿Por qué? ¿Por qué no te dio ni siquiera un poco de curiosidad? La verdad, sí. Y mucho, ¿eh? Pero no le iba a dar por su lado. Daniela, mírame a los ojos. Mírame a los ojos. ¿Qué serías capaz de hacer aunque fueras en contra de tu pueblo? Por favor, Ricardo, no me presiones, ¿sí? Vinicio. ¿Qué quieres? Mira, no sé qué se traen entre manos Zúñiga y tú, pero te juro que no les va a funcionar y de eso me voy a encargar yo. ¿Otra vez? Mira, como dice la Tere, a ti te encanta hacerte figuraciones con cosas que no son... ¡Oh, hermano! ¡Oh, hermano! ¡Órale! ¿Pues qué? ¿Y qué? ¿Cuándo te dijo eso? Pues un día, hombre. Más te vale que no la molestes y más te vale que no te sientas tan confiado, ¿eh? Porque aunque tengas protección, aquí no te la vas a pasar nada bien. Por ti se fue don Nazario y eso a nadie se le va a olvidar. que vengas de esas. Bueno, pero ¿por qué vienes tan enojado, muchacho? Lalo me contó lo que pasó y estoy de acuerdo con él. Esto no se puede quedar así. Ay, Lalo, Lalo ya te fue con el chisme. No es ningún chisme, esto es una cosa muy seria. No podemos dejar que ese tipo haga lo que se le pegue la gana. Pero cálmate, muchacho, ya como le dije a Lalo, las cosas van a caer por su propio peso. Pues no, no veo cómo y mucho menos ahora que tiene el respaldo de Rebeca. Claro, y los dos están viendo los obstáculos que tienen en la fábrica. Tú vas a ser el próximo. Sí, sí, ya lo sé. Seguramente tienen algo planeado contra mí, pero yo ya estoy preparado para lo que sea. No lo subestimes, muchacho. Esa es gente muy peligrosa y juntos, peor. Yo lo sé, pero ellos no saben de lo que yo soy capaz. Yo no me pienso mover de esa fábrica, a menos que mi relación con Lucía ya no tenga remedio. Cada día al levantarme me reclamo porque no fui yo el que se murió. Es que uno no decide esas cosas. Román, lo que pasó fue un accidente y aunque tú hayas ido manejando, tú no lo provocaste. Como sea, no dejo de sentirme culpable. Después de lo que pasó, yo caí en una profunda depresión. y casi no logro salir de ella. Qué paradójico que tú hayas vivido algo así y te dediques a ayudar a personas que han pasado por situaciones parecidas. Yo también necesité ayuda y creo que la recibí, si no, no estaría aquí hoy. Román, después de escuchar tu historia me doy cuenta que mis problemas no son los más grandes del mundo. Debe ser horrible perder a tu pareja y a tu hijo. Es algo que no le desearía ni a mi peor enemigo. ¿Sabes, Lucía? Desde el accidente yo no me había fijado en ninguna mujer hasta que te conocí. Román, aunque las cosas con Marciano no se arreglen nunca, yo no estoy preparada para empezar una nueva relación. por mi situación yo sé que las cosas toman tiempo. Por ahora yo me conformo con que tú me permitas estar cerca de ti. hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Pintumex. ¿En qué puedo servirles? Ah, pues mire, me encargaron esta pintura especial para interiores y esta lista de materiales. Ya saben, brochas, rodillos, charolas, estopa, espátulas, etcétera. Mis patronas me dijeron que compráramos las cosas aquí porque los productos que ustedes venden son de muy buena calidad. Así es, señor. Tenemos productos para todo tipo de superficies. Inclusive tenemos esta pintura retardante al fuego. Órale. Entonces, ¿eso va a ser todo? Sí. Deme cinco brochas, cinco rodillos, siete charolas y de una vez deme tres cubetas de la pintura esta que mencionó en color blanco y cinco cubetas de color... amarillo. Sí, ándele, amarillo, pero mejor deme cuatro cubetas porque esta pintura rinde mucho más. Claro que sí, deme un minuto. Pobre don Asario, tenía muchos años trabajando ahí. Y todo por culpa del tal Vinicio ese. Y más le vale que no lo defienda porque ahora sí me voy a encabritar, ¿eh? Pero si yo no he dicho nada, pero la que sí se va a encabritar cuando lo sepa va a ser la señorita Lucía. Ya ve que don Asario es su padrino y cuánto lo quiere. Pues sí, pero el muy necio no me dejó avisarle. Según el que no quería molestarla con sus cosas. No se preocupe, yo me encargo de decírselo. Así la chismosa voy a ser yo y a usted ya nadie le va a poder reclamar nada. Gracias, Teresita. De veras se lo voy a agradecer. ¿Quiere que le mandemos la orden a alguna dirección? Sí, ahí viene la dirección de Talavera Gagiola. Ah, ¿y va a necesitar factura? Sí, muchas gracias. Qué bueno que aquí siempre tienen de todo, ¿eh? Claro que sí. Enseguida vuelvo. Qué amable es la señorita, ¿verdad? Sí, aquí son muy amables. Oiga, ya estoy harta de andar de compras. ¿A dónde me va a llevar? Pues, a mí me da no sé qué eso de que siempre nos tengamos que andar viendo en la calle. Estaba pensando que, digo, si no le molesta, si no le incomoda, podríamos ir a mi casa y ahí podríamos platicar a gusto. ¿Cómo ve? ¿Y usted qué dijo? Esta ya cayó, ¿no? Me la llevo para allá donde nadie nos ve y ya luego... Eh, para el padre, no sea malpensada, ¿eh? Que yo le tengo mucho respeto. De veras, Teresita, me gustaría que viera dónde vivo para que se dé cuenta que soy un hombre sin compromisos y que la quiere a la buena. Magdalena. Hola. No sabía que andabas por aquí. Vine a ver cómo andaban las cosas. ¿Tú cómo estás? Ahí voy. ¿Y tú? No te creas. A pesar de que cuento con el apoyo de Mario, yo no me he podido recuperar del todo. La muerte de Alonso fue un golpe muy fuerte para todos, especialmente para Lucía. Pues sí, por cierto, hoy la vi. ¿Dónde? Aquí. Me la encontré por casualidad. Vino a que le quitaran los puntos de la pierna. Me enteré que terminó con Marcelo. Leti está muy preocupada por ella. ¿Estás seguro que yo también? Leti dice que algo muy grave debe de haber pasado, pero que Lucía no le quiso platicar. ¿Tú sabes qué fue lo que pasó? Bueno, Lucía está muy confundida desde la muerte de su papá. Pero yo confío que muy pronto recuperará su lucidez y finalmente retome sus planes con Marcelo. pero hay una cosa que me preocupa mucho, Sara. Que ella viva bajo el mismo techo que Rebeca. Estoy de acuerdo. Rebeca es alguien capaz de destruir a cualquiera que esté cerca de ella. Me extraña mucho que hables así de ella. Nunca lo hiciste aún a pesar de tu relación con Alonso. Solo repito lo que tú misma me has dicho tantas veces, que tu hermana no es una buena persona. Bueno, te dejo. Sí, gracias. Como puedas darle una vuelta a Lucía porque de verdad te necesita. Bueno, yo ya te lo dije, pero te lo repito. Puedes contar conmigo para lo que sea. Por mi parte, quedan olvidados los malentendidos que hubo entre nosotras. Muchísimas gracias, pero ni me lo recuerdes. No sabes lo apenada que estoy contigo por cómo te traté. Ay, no, no, no. Ya, ya no pienses en eso. Yo, como te dije, ya lo olvidé. La verdad, me sorprendió muchísimo que hayas venido a la casa a buscarme para ofrecerme una disculpa. Qué curioso, ¿verdad? Fue la misma noche que murió Alonso. Sí. Así es. ¿Alguien te ha preguntado si ese día pasé a verte? No. ¿Por qué? No, no. Nada más te voy a pedir que si alguien te pregunta si te fui a ver, les asegures que así fue. Bueno, lo que pasa es que no quisiera que la gente pensara que yo estaba divirtiéndome mientras mi esposo estaba con mi sangre. Ay, no. No digas tonterías. ¿Cómo crees? Si alguien me llegara a sacar el tema que no lo creo, yo me encargo de aclararlo todo. No te preocupes. Muchísimas gracias. Teresa, ¿puedes abrir la puerta? Nunca están cuando uno las necesita. Teresa. Ah, no. Me acabo de acordar que eso tarde libre. Bueno, ahorita bien, no voy a abrir, no me tardo. Ah, ¿eres tú? ¿Era necesario que te pegabas al timbre? Pues no estoy de humor. Tú seguramente estás muy tranquila porque te importan conmigo las arbitrariedades que está cometiendo tu hombre de confianza. No sé de lo que estás hablando. ¿Qué no te han dicho? Que el señor Zúñiga corrió a don Asario y lo insultó enfrente de todo el mundo y después lo echó a la calle como perro. Ah, pues si lo hizo seguramente es porque le pareció lo más conveniente. No puedo creer que te hayas aliado con ese desgraciado. Mira, él es el que sabe más sobre el negocio. ¿Y que no te das cuenta que ese infeliz no es de fiar? ¿Que no se va a atentar el corazón y es capaz de pasar sobre ti y de quien sea para quedarse con todo? ¿Pero quién te crees que eres maldito desgraciado? ¿Cómo te atreves a expresarte así de mi marido? Yo solamente estoy diciendo la verdad y si no le gusta escucharlo, no me importa. te advierto que esta alianza te va a costar. ¿Por qué no te largas, eh? No me voy a ir de aquí porque es importante que Lucía sepa lo que está pasando en su empresa. Ay, lo siento, pero Lucía no está. Salió con el doctor Andrade. Pero qué tipo más repugnante. ¿Y cómo se atreve a hablarte de esa manera? Ay, no le hagas caso, es un tipo repugnante que como tú lo acabas de decir. Vamos. No seas el gusto que me da que hayas podido venir. Ay, a mí me da más gusto estar aquí en tu casa porque la verdad no me encanta tener que sentarme a cenar con mi tía Rebeca todas las noches. Me puedo imaginar. ¿Y con hora cómo vas? No, con hora todo va muy bien. ¿Se ha portado tan linda conmigo, tía? Sí, pero con mi tía Rebeca las cosas no van a cambiar nunca. Sí, lo sabré yo. ¿Pero qué te parece si mejor no hablamos de cosas desagradables? Me ayudas a poner la mesa porque Mario ya no va a tardar en llegar. Sí, 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 solo voy al baño a lavarme las manos, ¿sí? Ven, te acompaño. Mira, es aquí al fondo, a la izquierda. ¿Allá? Ahí. Sí, gracias. Bueno. Hola, amor, ¿ya vienes? Ajá. Bueno, quería avisarte que invité a Lucia a cenar y ya está aquí. Perfecto, no tardes, ¿sí? Besitos. Tía. ¿Qué pasa? Voy a perder a mi bebé. Hoy es un buen día para decirte que es para mí un honor que me quieras también que me encanta cada espacio de tu piel espero en verdad que me puedas entender que hoy es un buen día para besarte